Desolado 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 canción. Vivo estás en gloria y honor. Reinas con victoria. Señor, nuestro ser enzoña a una voz. Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor. Reinas en victoria. Señor, nuestro ser enzoña a una voz. Cristo eres Dios. Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor. Reinas en victoria. Señor, nuestro ser enzoña a una voz. Cristo eres Dios. Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor. Reinas en victoria. Señor, nuestro ser enzoña a una voz. Cristo eres Dios. Cristo eres Dios.